Música Perdido debajo del monte perdido, perdido estuviste país. Mi viejo condado, señor de los montes, estabas negrito morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido el puerto caer. Música País de silencios, de ausencia y de olvido, trispresos y soledad. Música País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobra más país, solo querían agua, montañas de tricidad. Música Los papas siguieron cayendo por hombre, quien puede olvidarse de ti. Música Con pares altivos y ríos crecidos, gritaban sin voz a ti. Pero divididos y sin dar batalla, te fuimos volviendo a ir. Música Tal vez a trocitos se te fue llegando la gente que hicieron marchar. Música O bajo las aguas de un negro pantano, reposa suelo unido y en paz. Igual que a los pies de Peña, montañesa, las ruinas de San Betulian. Música 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 Música